y enseñar a hacer rosas con estos listones espero voy a centrar el marco para que de esta forma yo pueda guiarme como es como lo vamos a hacer vamos a hacer ahorita rosas con estos listones ya están ya están este como se puede decir ya están cortados porque como hago arreglitos pues ya están cortados pero no vamos a ocupar esta parte no lo vamos a ocupar yo la voy a eliminar y lo que voy a hacer es doblar primero hacia un triángulo de esta forma espero y se pueda ver bien doblas un triángulo así y ya luego haces otro doblez uno para arriba y uno para abajo así de esta forma cuando ya tienes uno para uno para acá para hacia ti y el otro hacia atrás se puede decir triángulos así uno hacia ti y uno hacia atrás vamos a hacer como un taquito así envolviendo un taquito de esta forma tenemos un taquito y ahí tenemos el centro de la rosa que es este bien es checa aquí van a ir el centro de la rosa ya está aquí lo voy a poner y ahora lo que vamos a ir haciendo vamos a ir envolviendo de esa misma forma vamos a ir envolviendo más así sin soltarlo sin soltarlo vamos a ir haciendo más en forma de círculo y le vamos a poner tantito este silicón caliente en la parte de abajo siempre en la parte de abajo para que no se nos asome y no se vea aquí en la parte de abajo le vamos a poner tantito silicón caliente y de esa forma seguimos girando si te queda un hilito de silicón quítaselo porque luego eso lo hace que se vea feo y seguimos girando así damos sin soltar esto como una monedita y sigues girando así y volvemos a poner silicón pero recuerda que siempre el silicón va en la parte de abajo para que no se no manche arriba y se vea feo quitamos el pelito y el silicón queda abajo puedes ver el silicón si queda abajo no arriba aquí no se asoma giramos la cinta en esta posición la vamos girando y volvemos a girar así y así es como vamos a estar girando y que les queden las rosas casi todas del mismo tamaño para que así se vean este parejas aquí ya dimos dos vueltas en la segunda en la primera vuelta no en la segunda vuelta si vamos a poner silicón pero acuérdate que acá abajo no arriba abajo para que no manches tu rosa así y de esta forma seguimos dando vuelta aquí sostenemos un ratito para que no se nos abra volvemos a dar una vuelta no ponemos silicón segunda vuelta y en esta segunda vuelta abro en la parte de abajo y meto el silicón y así sucesivamente doy una vuelta giro mi listón dos vueltas una dos vueltas así una dos vueltas y pongo otra gotita de silicón si no te sale la rosita si sientes tú que no te sale mándame un mensaje por facebook de ángeles fuentes y con todo gusto hacemos una videollamada y yo te enseño a hacer la rosa siempre y cuando tengas tu listón este ancho que es como de 2.5 bueno lo puedes hacer con cualquier listón no es necesario que si esté ancho lo puedes hacer con listón que es de un centímetro con el de 2.5 centímetros con el grande que es como de 2.5 pulgadas yo lo he hecho de diferentes medidas y de cualquier medida siempre y cuando sepas hacerle el torcido te va a quedar estupendo entonces bueno aquí checamos que sean casi de la misma medida creo que le falta un poquito más para que esté de la misma medida porque las queremos que queden casi todas igualitas para que se vean hermosas ok aquí pegamos este cuando hablo me pierdo pegamos este no silicón este otro sí silicón y ponemos silicón acá bajito tenemos silicón y así lo dejamos ya ahora en esta posición vamos a cortar aquí cortamos y aquí lo que hacemos esto si se nos asomó este pedacito yo lo que hago lo hago como sesgado así para que no se vea como un sesgadito y después que hago el sesgadito en esto de aquí le pongo una gotita y la tuerzo para abajo ven así la tuerzo le doy una gotita aquí y tuerzo está hacia abajo poquito que se asome el pétalo ahí está y ahora que ya se pegó cortamos esto porque por por este por lógica nos queda esto porque lo de torcido pero aquí yo inmediatamente que lo corto le pongo silicón en esto para que como que selle y no se nos vaya a deshacer pongo silicón aquí como quiera esto va a ir abajo no se va a ver para que se nos selle y no se nos no se nos desarme y ahí la dejamos ya que seque esto esto como quiera no sabe por qué va a ir abajo y así vamos a hacer diferentes rosas las vamos a hacer así vamos a hacer diferentes rosas y las vamos a ir poniendo aquí y vamos a ir llenando el cuadrito y aquí vamos a poner la foto este este cuadrito no traía cristal pero bueno si tú encuentras un cuadro que tenga cristal va a estar perfecto entonces suelta lo vamos a ir llenando y ya voy a poner ahorita el resultado final vale